Música No pasó nada, no pasó nada. Está todo bien. Encontraron toda la cosa. ¿Ustedes invirtieron? Sí, señor. No, si me avisaron. Muchas gracias. Me rompieron toda la fuerza, pero menos más que se dio en ese momento. ¿Por qué? Porque está tranquilo. Vamos a esperar que el inglés científico sea el hospital que viene arriba, ¿vale? Para empezar a la casa. ¿No más? Está todo bien, ¿eh? Deberíamos que la persona está en el hospital que viene ahí. ¡Vamos! 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 Sí, sí, querido, disculpe, me estoy un poco nervioso, en la primera que me venía. Yo estoy igualmente de la fija. Egros, ¿qué más? Ya la hice yo. ¿Eh? Sigo conmigo, ¿eh? Pasaron por ahí. Alberto Mariotti, usted fue testigo y es vecino de acá de la casa. Sí, sí, yo soy vecino, soy acá en el pasaje de La Violeta. ¿Qué es lo que sucede? Y escuché unos tiros, pero muy cercanos, digamos, dentro del pasaje. Así que en el momento, bueno, dudé de salir y cuando salí había, ya estaban la gente, se sentían los gritos, que era, creo que era la policía. Que, bueno, hubo un asalto, en síntesis hubo un asalto acá en la esquina, de un agente de matrimonio que salió, y que los ladrones, que eran tres, rompieron la reja y se metieron y andaron en un vehículo robado seguramente, y ya lo tenían cargado. ¿En la parla? Sí, y bueno, y lo, 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 justo pasó la policía y hubo, hubo tiroteo. Y una, uno era, lo agarraron los tres, pero uno salió hacia la escuela Pío XII, que lo volvieron a interceptar ahí, y otro que siguieron con los tiros para el norte, y otro de los ladrones que estaba adentro salió por, así dicen, digamos, al menos lo vi, este, por arriba de los techos que salió, salió por una, por una de esas casas vecinas. Pero decían que uno de los delincuentes se había metido acá a la escuela, a la Pío XII. Ah, sí, a la Pío XII, se metió. Que está a 30 metros acá. Sí, a 30 metros, y que bueno, menos mal que no pasó nada, pero hubo tiroteo. Claro, y fue justamente cuando habían chicos todavía acá. Sí, 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 si están a las seis de la tarde salen, esto fue a las cinco y media. Así que, bueno, el peligro es eso, los chicos. Pero claro, los ladrones no se andan fijando en esos detalles. ¿Y esta zona cómo es? Es tranquila, es tranquila y la policía pasa seguido. A decir verdad es así. Y casualmente lo han agarrado porque los móviles pasan seguido. Por acá, por la 12 de febrero. Yo lo he visto varias veces. Yo lo he visto varias veces.